Buenas tardes ya porque son la una Nada, comentar rapidito que la verdad es que no he estado grabando para nada estos días Lo poco que habéis visto, pero tampoco es que hemos hecho mucho Ayer fue domingo y libré, ya llevo dos domingos seguidos librando Así que estamos encantados Y hoy es lunes, yo estoy preparando vídeo, he hecho limpieza de correo Y nada, he pensado He pensado hacer, yo no sé si sabéis Que tengo un can, un otro instagram que es de comidas Y he pensado hacer en ese instagram de comidas directos Casi todas las noches que haga cena, porque normalmente yo como como en el hotel Hago cenas y las estoy haciendo un poco más elaboradas y más sanas Entonces por si os apetece también pasaros por allí Y solo voy a subir vídeo los días que descanse Vale, porque... y solo uno a la semana Porque como no estoy grabando tanto, lo siento mucho pero lo prefiero hacer así Espero que dentro de poco haya cambios Y cuando haya esos cambios va a haber cambios en el canal Y ya os... cuando haya ese cambio general Y si lo hay, querré hacer cambios en el canal O sea, una cosa llevar a la otra Si no, no lo podré hacer Entonces... nada, comentaros eso Y luego os voy enseñando más cosas de la casa Pero en principio, ahora que estoy haciendo lo de los vídeos Comentaros esas cosas en general Mi huevo... hoy me he hecho lo mismo, les he dado una pasada Mirar, se mueve A ver si lo podéis ver Está líquida, líquida Y da mi instagram de comida que es mesoguis Sin el vlogs Y veréis... Bueno, no lo vais a poder ver Porque creo que lo voy a hacer en instagram stories Bueno, voy a ver A lo mejor lo hago desde aquí Y luego lo subo a instagram stories Huevo la planche ¡Hola! Qué saludo esta mañana Pero no saludo a más Nada, que os voy a enseñar esta última compra Y ya creo que de momento no voy a enseñar Si no me decís que os gusta lo que compramos O por ver que se come aquí O por ver lo que hay Porque si no, a lo mejor a algunos les puede parecer un rollo O directamente Y llevo... O directamente ni les puede interesar Entonces Ponérmelo en los comentarios Y grabaré más vídeos de compra Todos los vlogs vamos a comprar Grabaré más vídeos de compra O... o sea Cuando lleguemos a comprar Grabaré lo que hemos comprado O si no, no lo grabaré ¿Me ayudas a guardar? Vale Hemos comprado estas chips Que a mí las chips estas me encantan Que llevan remolacha Zanahoria Y... ¿Y qué? Que están deshidratadas Sí, de estas que están... Sí Pone vitroz Parsnip Carrot Con sal de mar Parsnip Vitroz es la remolacha, ¿no? Sí Y Parsnip ¿Qué será? Lo blanco esto Pero yo no sé cómo se llaman ellos Nabo 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 Esto es de la tienda Echo Luego hemos comprado dos... Dos brownies Uno... Este es vegano El de caramelo Es vegan Vegan Y este hemos comprado una mayonesa Que... Que es libre de huevo Y es con chili Lo hemos comprado ketchup Eco también El otro brownie Y... Este zumo Que ya lo saqué la otra vez Pero ahora vamos a probar este Que es de... Flores de no sé qué Y lo tienes que poner con agua Así que tienes que poner un culito Y el resto con agua Y luego... Hemos comprado chorizo Y huele... Me recuerda a los bocates Que me hacía Pepo Cuando vivía en su casa Mmm... Me encanta el chorizo Pero el chorizo de ese gordo Que es a lonchas finas Es el que más me gusta Y ahora os enseño lo normal Bueno y ahora va la compra normal Pan Eh... Uy... Aguacates Espinacas Petas 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 Manzanas Limones Plátanos Mango Más plátanos Más manzanas Eh... Pésimos ¿Cómo se llama esto? Eh... ¿Cómo se llama a mí? No sé Hay lo que formen... Kakis Kakio persigo Eh... Pavo Pavo o pollo Pollo Peperas Nutella Espárragos Espárragos Esto es... De cerdo Sí Eh... Más mango Queso En lonchas Agua Salmón Salmón Esto que lo vamos a probar Que son como... Pues eso Galletitas de chili Luego esto que también lo vamos a probar Que son como mini pastelitos Este es de... Black Courant ¿Cómo se llama? Arándanos Y este creo que es de... Eh... ¿Cómo se llama esto? Raspberry Es que no sé cómo se llama en español Dani Arándanos Y esto es... Eh... Ramuesas Más agua Ah, y a mi chico Le ha tocado una botella Pero no sabemos muy bien Si es de vino Sí, mira Dani Pone denominación de origen Jerez Bueno, mira De Jerez Y... Sí, y pone Bristol Cream Pues vaya Eh... ¿Esto lo puedo tirar? ¿El nombre? Sí Y... Le ha tocado Que no sé si lo he dicho Le ha tocado en el trabajo En un sorteo Y se lo han dicho hoy, ¿no? Luego, queso griego 0% Eh... Patatas Y creo que estos Los... Y bolsas de basura Así que esta ha sido Toda nuestra compra Bueno, buenos días Voy a grabar ya hoy Porque ya me vais a matar Eh... Hoy voy a subir vídeo No había grabado nada Estoy súper desaparecida La verdad que esta semana Ha sido semana de traya Hoy es lunes Estoy librando Y... Nada, me estoy preparando Desayuno Solo pasan dramas En esta casa Bueno, la casa La casa está hecha Una mierda Ay... Tengo que ponerme Con ella Pero... Es que tengo que hacer Más cosas Ay... Y no sé ni qué desayunar A ver... ¿Dónde están los tés aquí? ¿Se han acabado también? Tengo que hacer la lista Compra... Me vais a ayudar Con todo lo que haga A ver si os dejo por aquí Vale Estos son los tés Que me ha traído del hotel Voy a ver qué té Tiene teína Mucha teína Este creo que es sin... Teína No lo sé Peppermint Lemon and ginger Oh, que asco Me da la fe de fiebre No me gusta nada Lo puedo usar así Para las recetas Pero... Me da un sabor Que me apasiona Como para tomarme un té Ay... Y los demás son infusiones Pues nada Me toman una infusión Joder Es que se acaba el pan No puedo desayunar Mis tostadas Solo queda Al culo Yo digo Los culos De los panos Pero los odio a muerte Tengo que comprar Precios Luego de De la tienda ecológica Porque Yendo O volviendo De mi trabajo Tengo Hay una tienda ecológica Que a veces Cuando nos falta algo Lo suelo comprar allí Mi desayuno De ahora Todos los días Está siendo Además que me encanta Eh... Té de... Té de... Té Normalmente Era de menta Té de menta Con... ¿Cómo se llama? Té de menta Eh... Con nada Con miel Y luego Para comer Unas tostadas Probarlo Pero es que a mí me encanta Eh... Unas tostadas De... De ajo Con aceite y sal O sea El ajo Te lo coges Lo pelas O yo le corto la puntita Y ya empiezo a restregarlo Eh... Con ajo Aceite y sal Y ya está Ay... Me estaba haciendo el porris de avena Y... Y nada Y eso Y nada Ayer cenamos Ahora lo estoy viendo Yo sí lo tiro El Beef Wellington Este A mí me dio un asco Que te cagas No me gustó nada Nada Porque además La carne de dentro Estaba seca Nada Y luego ¿Qué hago? ¿Qué me estoy haciendo ahora Los días que libro? Me preparo Lo que vamos a comer Y es que además No sé por qué Ya llevo tres semanas Librando los nubes Y lo que estoy haciendo Es prepararme Lo que Lo que comemos en la semana Para Lo que comemos en la semana Para los lunes Siempre hacemos la compra Como ya sabéis Y así Pues nada Hacemos un planning De lo que vamos a Normalmente cenar Porque Comer cada uno Comen su trabajo Dani hay que hacerle La comida aquí Que por cierto Cosas que tengo que hacer Hacerle la comida Dani para la semana Preparar la lista De la compra Y las recetas De la semana Tengo que preparar Las fotos Que tengo que subir En Instagram Porque si no Luego cuando yo A casa estoy muerta Y no me apetece Ponerme a pensar Que foto tengo Que foto puedo subir Que foto No me apetece pensar Que más tengo que hacer Recoger la casa Ducharme Comparar Mirar A sacarlo De la lista De precios De De la tienda Donde voy Ya se ha ido La tostada Y De momento Creo que ya está Así que luego Me iréis enseñando Ah por cierto Os quiero enseñar esto Mirad Hemos plantado Estas dos lechuguitas Y mirad Que monas Por cierto Estas Estas Tazas Las saco Del hotel Porque tienen Un Starbucks En el hotel Y los clientes Se lo piden Se lo llevan A la habitación Y todas Nos cogemos Tazas Del Starbucks Bueno A ver Estamos teniendo Nuestras propias Lechugas Es la primera vez La primera que plantea Que plantamos Fue Uy mi dedo Aquí esta Y la segunda Fue esta Y nada Y así están Hermosas Vamos a ver Cuanto crecen Y todo eso Mirad Refrego Es que no puedo Una mano Refrego el ajo Así Vale Este está siendo Ahora mi desayuno De todos los días La tostada de ajo Que os he comentado Con aceite Y El té Este Es infusión No este No me queda No me No me queda té Bueno mirad No estoy preparando La comida Dani De la semana Y aquí voy a hervir Brócoli Y aquí he hervido Estas coles Estoy herviendo Estas coles De Bruselas Cuando ya esté Más o menos Grandito Le coloco Las pechugas Mitad para Las coles Y mitad para El brócoli Y yo voy a comer Esto Que lo trajo María Y lo teníamos Ahí Como Ya Prefiero Adelantar Cosas Y tal Eso es algo Que puedo Hacerme Puedo Hacerme Rápido Así que Nada Estoy hirviendo Agua Y estoy Escuchando La mala Que Llevo Unas semanas Que no Paro De escucharla Entonces Nada Pues eso Esta va a ser La comida De Martes Miércoles Martes Miércoles Y jueves Y si Sobra Para el viernes Para Dani Lo que pasa es que Los viernes ya como aquí en casa No se si le sobrará O no le sobrará Pero bueno Aquí tiene comida Mira A ver Creo No Si Eh Uh Para un día Le da El brócoli Con la pechuga Y le estoy haciendo Con el caldo Para aprovechar el caldo Eh Como un arrocillo Risotto Así Algo tal Para que se lo lleve También Con El brócoli Y la pechuga Y luego Eh De las coles De brúcolas La he dado Para dos días Que perfecto Así martes Miércoles Y jueves La he dado Para dos días Y ¿Y cómo se llama? Ah sí Y Perdón Y con el caldo Que ha sobrado Que ha sacado Eh Le voy a hacer estos Este tipo Neñoki Pero Pues eso Con estas caracolillas O como se llame Y Para que se lo ponga Ahí también Con las coles De brúcolas Yo creo que A ver A él le gusta Mucho todo Todo esto Me refiero El brócoli Las coles Y tal Yo esto Si que no me lo como Eh Creo que es Es la única Verdura Así El brócoli El brócoli Esta tampoco me gusta Es que normalmente Las cosas hervidas A mi no me gustan Menos la patata Las cosas hervidas No me gustan No me gustan No me gustan No me gustan El brócoli El brócoli La patata O Fez Y